Hey, bienvenidos a un nuevo video, así es Este es un nuevo formato de video Va a ser videoblogs porque No detecta copyright Entonces los videos que Que ven de música Youtube detecta copyright Entonces copyright Entonces Por eso estamos haciendo videoblogs Para que Youtube no nos estén fingiendo normas No Nos encontramos exactamente En Carolina, municipio de San Miguel Estamos visitando lo que es el campo Y la verdad andamos valiendo aquí Tenemos aquí a la amiga Que nos está cuidando Para que no nos pase nada Bueno, vamos a ir a lo que es Un río Que no es cualquier río, es un río Muy Único, particular Que Se caracteriza por su agua caliente Y se dice que este río Bueno, cuentan los Los señores de aquí Que si estás enfermo Y te vas a bañar a ese río Te va a curar la enfermedad O si te duele alguna parte de tu cuerpo Y te vas a bañar Queda sumamente curado Entonces vamos a ver si eso es cierto Y nos vamos a adentrar más A lo que es este pueblo Nos dirigimos exactamente hacia el río Torola Que es el que les comentaba Que tiene el agua caliente Voy cansado Ya llevamos una buena caminada Y A ver Nos dejo con más toma ¡Gracias! 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 Y llegamos al río Vean que chulada Está bonito la verdad Vale la pena caminar tanto Y para llegar a esta hermosura Nos vamos a adentrar un poco Tenemos ahí un acompañante Se ve ganado por todas partes Es agua super caliente Como no se imaginan Es exageradamente caliente esta agua Y no me voy a meter Porque está muy caliente El sol la calienta Y más el agua caliente Pues no se puede A veces los carros pasan de allá para acá Pero esta vez no se puede Porque está el río muy crecido Cuando Porque ha llovido mucho En esa parte de Oriente Pero en veces El río está pacho Entonces los carros Se pueden pasar Pero esta vez no se puede Imagínense Vean Aquello que ven allá No sé si se ve Pero Son los famosos borbollones Que es lo Demasiado caliente Que el agua está Todo esto que ustedes ven por acá Todo, 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 todo Todo, todo Cuando veníamos en el camino Lo va a tapar una presa Que esa presa La tienen que soltar Para Liberar toda el agua Que está acumulada ¿No? Ojo No es por eso Es porque van a armar Otra represa Ahora sí Continuemos Entonces Todo aquello Todo esto Se va a inundar Este pueblo va a quedar Bajo el agua Eso es lo que Lo que me ha llamado la atención Pero El agua va a llegar hasta allá Como va a llegar hasta allá Allá están las casas La gente se va a salvar Pero El problema es que Todo esto Va a estar Inundado Y vean Este puente Es el famoso puente de hamaca De acá de Carolina Yo tengo miedo de pasarlo Pero ya lo vamos a pasar Ya van a ver Cuando lo pasemos Y bueno Continuemos con esta aventura Y bueno El aire esta muy fresco Creo que es un bonito lugar para venir a pasarla bien Si te gusta este tipo de videos déjame en los comentarios Porque esta algo difícil que Youtube te este marcando copyright con las canciones Y Sayuka que me cierre en el canal Entonces vamos a estar intentando hacer video vlogs en diferentes lugares No soy tanto de vlogs porque me da algo de pena Pero vamos a intentarlo Vamos a ver como ese canal crece Pero si les gusta este tipo de videos vamos a incorporar vlogs aquí en el canal Había una vaca, después vino otra Y todo esto es popó de vaca La vaca no es invadida señores en esos lugares de oriente del país Y Sayuka viene para acá Vamos para abajo Que no se venga para acá ¡Fuera! 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 No se si logran captar ese sonido de la corriente El agua corriendo da un sonido muy agradable Y el viento que esta super rico la verdad Creo que es bonito el lugar para venir a desestresarte A pasar un buen momento acá Es increíble como la música esta en todas partes Incluso acá Porque este sonido es música Es la música mas relajante que puedes escuchar El rio corriendo El rio corriendo El sonido del viento El zumbido del viento Y el de las vacas Que ya se fueron Y a ver si nos encontramos mas vacas Señores va otra vaca Les dije Y va a aparecer otra Uy no esta bien No esta bien No esta bien Tranquilo quieto Quieta Por allá te puedes ir Señores vamos a ir al rio Porque dicen que esa agua esta helada Oh! Ahí viene otra Ahí viene otra Bueno Nos vamos Estamos rodeados por las vacas No hacen nada verdad Díganme que no hacen nada Porque Se me quedan viendo Señora vaca Con todo respeto Puedes salir por allá Vean su cuello Vean su cuello Vean su cuello Y van para abajo Van para abajo Y para allá Bueno A ver que pasa Vamos a ir allá abajo A ver si las vacas No se quedan ahí con nosotros Así que Va Otra pequeña Ey! Van para allá Bueno Uy las hormigas nos estan picando Vamos para allá A ver que sucede Si las vacas no nos No nos agarran Uy señora vaca Está viendo Está viendo Vámonos pies Vamos bajando al rio Porque dicen que el agua esta helada Porque la que viene de por allá Esta caliente Así que Vamos a comprobarlo Adiós Adiós La oportunidad de venir Venite para acá Es Carolina San Miguel Y Está muy bonito Vean Ya vamos a cruzar ese puente El agua esta Esta parte esta heladita Pero ya para acá Como pasa por los borbollones Que les dije Entonces Va caliente Y va a dar la vuelta Creo O no se Pero Por aquel lado Es agua caliente Pero Acá viene helada No se Hay que averiguar mas Así que Continuemos Música Gente Ya vamos en el puente Se siente la adrenalina Siembla super feo Todo esto Como les decía Todo esto Es lo que Se va a inundar Todo 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 Absolutamente Todo Todo esto Va a quedar cubierto Por la represa Eso se mueve horrible Por eso se llama Puente de hamaca Como Se mece Entonces Esto Se balancea Super horrible Ya estamos a punto de llegar al otro lado Se mueve feo Corramos 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 Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ahí vamos a subir más videos con la guitarra y canciones para que veas que le vamos a dar un buen uso a la guitarra. Está bonita. Gracias. 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 Gracias.